Una caravana en favor de las candidaturas republicanas, una caravana que le dice no a la violencia, no a las negociaciones con dictadura, no al vandalismo, así que participe por favor, participe, es muy importante. Ahora con esto que pasó en Cuba también, lleve las fotos de las víctimas, lleve las fotos de los asesinos, visualicemos todo el dolor de la gente dentro de la isla. Esta caravana es ideal para esto. Mucha gente me escribe, me dice Ale, ¿por qué no preparamos una caravana para repudiar el asesinato, el hundimiento en Bahía Onda? Esta caravana, este sábado, es contra la violencia, es contra el vandalismo, es a favor de las libertades, de la protección de los derechos humanos, que es en definitiva lo que queremos que se conserve en América y por eso llamamos Salvemos América o Saving América. Aquí está el recorrido desde Cron Avenue, la 8, hasta un centro de votación en la US One que se llama Historic Garage. Entonces, hasta allí vamos a llegar, toda la gente que no ha votado, que no haya votado el sábado, va a poder votar al final de la caravana y ese sería como el cierre de este evento antes del rally del presidente Trump, que también lo va a hacer en Miami-Dade para impulsar a los candidatos republicanos como el comisionado por el distrito número 6, que va a estar allí featuring con el presidente Donald Trump y que yo te propongo, por favor, que le des tu voto, le des tu aceptación. ¡El señor Kevin Cabrera!